Y durante estas sesiones extraordinarias realizadas el mes de junio por parte del Consejo Municipal, también se viene debatiendo un proyecto de acuerdo sobre el empréstito de 2.500 millones de pesos que se utilizarían para la pavimentación de vías. El Consejo Municipal tiene programado para el día lunes 22 de julio a partir de las 2 de la tarde la plenaria donde será debatido y votado este proyecto de acuerdo que tiene como objetivo la pavimentación de varias vías, tanto de la cabecera municipal como de los corregimientos de San Miguel y La Danta en el Magdalena Medio. Es muy importante y hago la claridad para que nos acompañen desde el Consejo Municipal para que las comunidades se den cuenta de qué manera se aprueba o no se aprueba este proyecto tan importante para el municipio de Sonzón. En el día de ayer se reunió la comisión de presupuesto y se aprobó para que pasara a la plenaria. Había unas dificultades pero ya han sido consultadas y entonces esperamos que el próximo lunes se le dé viabilidad al proyecto y podamos que el alcalde pueda hacer el empréstito para que pueda arreglar las calles de nuestro municipio. Entre ellas está la avenida de Buenos Aires hacia la Alpazuela y la salida hacia el Yo Arriba. También hay otras calles que son muy importantes que están en la zona sur, que están en un mal estado y esperamos que con este empréstito se le dé solución a estas calles que están en San Malas y en el Magdalena Medio también hay otras calles que están en un mal estado pero que también se van a intervenir, que es en La Danta 3 y en San Miguel otras 3. Entonces creemos que es un buen proyecto para que las comunidades también vean que sí se están reinvirtiendo los recursos. Es así como queda abierta la invitación a toda la comunidad sonsoneña a participar de este espacio desde el cual de una forma democrática son debatidos los proyectos que afectan de una u otra manera los intereses de todos los habitantes del municipio.